Estas son algunas de las imágenes del esfuerzo comunitario para el rescate y limpieza de nuestras playas que logran dar vida a recifes y especies que por la misma basura que generan los ciudadanos ponen en peligro de extinción estos organismos y recursos naturales. Esa basura que sacan los buzos, que sacan los snorkeling, que lo transportan a la orilla, la gente con los kayak y con sus tablas, luego hay un equipo de apoyo en la arena que tiene que revisar cada botella, cada lata que sacan, porque dentro hay muchas especies como estrellitas, hay peces, cangrejos y eso hay que sacarlos, ¿verdad? Los rescatamos, se tiene una piscina aparte y allí se van poniendo, depositando todas estas especies cuando se estabilizan, porque obviamente las ha movido, ¿verdad? Cuando se estabilizan entonces la devolvemos. Ana Trujillo es la directora ejecutiva de Scuba Docs Society, quien dijo estar agradecida de voluntarios y agencias en un esfuerzo que comienza a ganar conciencia. El corazón me salta de alegría cada vez que yo veo un grupo nuevo que está haciendo unas limpiezas, ¿verdad? Que siguen nuestros protocolos y, oye, eso es lo que hace Scuba Docs Society. Lo que queremos hacer es que cada persona se apropie de su costa, de su río, no importa que no sea una costa, de su área verde que le quede. Y en tiempos de pandemia subrayó la necesidad de evitar tirar mascarillas en la calle, playas y en los propios cuerpos de agua. Unas 300 mascarillas fueron recogidas en solo una hora y 30 minutos en una de estas playas. El haber recogido casi 400 mascarillas en ese tiempo, o sea, nos dice en número el problema de las mascarillas. Así que nuestro llamado es, las mascarillas es hoy por hoy una necesidad, es algo que nos protege en este tiempo de pandemia, pero que esta protección no se vuelva luego un problema, tenemos que evitarlo. Y la forma más sencilla es, dispón la mascarilla adecuadamente. Recordó que es una responsabilidad de todos en lo que ya se califica como un desperdicio biomédico. Cada mascarilla cae de la mano de un ser humano. Así que lo que quiero decir es que es muy fácil evitarlo, si todos tenemos conciencia al respecto. Jorge Negrón y Félix Alemán, Notis 6360. Jorge Negrón y Félix Alemán